Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo, acá nos encontramos en el patio de la casa acá está Maynor, acá está Fabi y bueno ahí viene Nery jalando la máquina de chapear si un chape pasa que aunque no traiga pero lleva trabajo de jardincito si está limpiando, al pleno, le orden todo esto yo no dejo que traiga demasiado al monte porque si no puede ser animales si, incluso hace como dos días una culebra me apareció ahí de la mitad del patio mira, no chapea, está muy montudo allá me apareció una culebra y ya me le paraba encima y de noche ajá pero te digo, el quebraje salió aquí hasta hoy en día todo normal hoy vamos a hacer un turno por el caso de Colombia ya se crecieron en la cuestión de nosotros hay dos que Maynor no votó ajá pero a estos están así bien descuidados pero nosotros no los cortamos porque si los cortamos así como dándole cuervo este ya no hay sombra ajá está bonita esta gramita como me gusta ajá no está muy espesa está el gorral está duro tiene manchete ahí está mira, en la vista es esto ajá si esta palma está buena cuando hay una, por ejemplo, una boda lo usa mucho, para adornar ajá, sí en las entradas este va a haber que quitarlo, porque en medio de las dos palmitas no se va a poder descender bien, pienso yo ah no, este va a arruinar a los demás ajá será estos crecen rápido ajá ese como es trasplantado, no ha crecido mucho ajá, va, pero cuando empiece a crecer mira nene este va a crecer y le va a dar sombra a estos dos será vos porque estos no crecen mucho, ve será ¿qué pasa? que si uno los saca y los siembres arrolados ya se jode y no, ese ya lo trasplantamos una vez, pues estaba hasta allá, a ver por el baño lo voy a volar mejor, fíjate pero recordá, primero es Colón, cómo va a ser al final, porque recordá que si dejás muchas sombras se muere el, como sea la grama no, esos árboles de almendro ya hay que recortarlos un poco, pienso yo lo voy a volar, lo voy a tallar, pues ahí está expandiendo está bonita la sombra, pero está matando la grama a ella me la mató, miren sí y todo lo voy a volar, la corona también la voy a costar y él lo siga mucho para arriba y uno está unos 5 o 6 vienes de piedrín ¿dónde hay? mucha lástima vos no, del finito no lastima ¿para dónde? para allá para todos para todos santo va a mí me gusta más el monte, más fresco a la vista bueno, entonces le estamos dando un tour aquí por el patio de nuestra casa y aquí vamos, estas son nuestras palmeras estas son las palmeras este es el baño de visita ajá y la molitaza combina con el color de aquí la color tiene muy bonita en tu casa la verdad sí, la verdad es que sí sí, aquí no va para que le echen el ojo dice coron que si alguien ofrece un milloncito ahí se lo da ajá, santo va ¿y por un millón? no, yo siento que sí lo da es que por un millón ya da tentación ya sí, porque por ahora la gente hagamos cuenta, un millón no vale la casa ajá no, no vale un millón está dando más del doble te pasa que el dinero se acaba muchachas sí ah, pero si me dijeran a mí un millón y por ahí tengo otra que ya le eché el ojo yo me animo ah, de pedra, a saber muchachas yo no creo pero nadie te va a ofrecer un millón sí, ah, pero no falta otro loco vos bueno pues aquí tenemos la aquí está el pichirilo todavía no existe el rango mi papá le da en ese aprendió a manejar mayno en ese fue en ese fue sí, en ese tío me enseñó la otra vez ajá, el chon ya aprendió a manejar el chon el chon, el botas, es cierto ya aprendieron a manejar a dedo como es eso muchachas, me pasa que no cualquiera te lo da para que aprendas sí no cualquiera te lo da para que primero él dice, ah me vas a joder, vas a joder el carro primero como yo que le choqué el camioncito a Nery ahí en el poste lo viaja pegado de fraca, dale, paja un pedergazo no ese día tú no estabas es que él me dijo venía a traerme pero yo empezaba a manejar y es de velocidades y se quedó atascado y de lodo se hizo por un lado el camion topo de un sol ya no lo pude sacar cuando aceleró estaba lloviendo recio y no me acordaba que ahí estaba el poste y yo salí porque yo le dije sacarlo y no le hubiera cobrado la mano pero es el que me dijo ya era tarde, eran casi las 7 de la noche y yo no lo sacó, ahí se quedó el papá lo fue a traer al otro día lo sacó un papá pero tu papá te fue a traer a donde estaba yo no pude dormir toda la noche yo no pude dormir toda la noche de preocupación materiales se hacen no importa, un rato se gasta pero pasa, imaginate y yo no lo quiera con nadie y le vayas a pasar el carro a un hijo a un sobrino le pasé la llanta un carro y pensaron bueno ahí si eso si fuera un un golpe grandísimo entonces así está el patio seguimos con el tour no sé si está muy grande muy pequeño yo lo miro mediano somos los primeros interesados en llegar a ver la casa si Colón no logra convencerte la compramos bueno así es la verdad es que solo estamos por ejemplo si fuera tuyo que le hicieras vos, que le pusieras vos que mejorarias ajá porque aquí te faltan muchas cosas ajá muchas cositas yo no sé, yo hiciera un jardincito un jardín ya que tiene mucho espacio un jardín quedaría bien bonito yo he pensado en hacer un jardín pero lleva tiempo ajá tiene que cuidarlo bastante y yo he querido yo quiero poner una fuente pero las fuentes son caras entonces ahorita no alcanza para la fuente mira pero hay un jardín bien chileros se gasta ajá se gasta y mira le faltan muchas cosas por ejemplo yo me he dado cuenta hay unos lugares de disco hay unos jardines hay unos grandes muñecos conejitos gansos que no se que mas le ponen mas y toda la sobrilla bien chileros se mira ah si pero cada cosita de esas vale como 60 no mas emily será como 300 vale 250 ajá en el chamaco venden unos que son de mentiras de mentiras no son unas cuentes venden como 500 o 1000 santo padre y son como de plástico ajá y ahora esos que son de cemento y que llevan tantas cosas carisimo entonces te digo hay muchas cosas ya si uno tuviera una posibilidad grande uno lo mejora como dijiste para alquilar y para una boda unos 15 años un divorcio no pero yo pienso que que ya si como esta ahorita si lo agarraría solo se le ponen unos toldos porque aqui pega solo dos toldos y ya si si pero hay es de darlo a anunciar dijo porque las personas tal vez no saben no pero yo ya nos pegó el sol vamos a la sauna pero yo para hacer una fiesta esta bien incluso asi no vas a poder cobrar muy caro porque tampoco es que lo tengas bien arreglado mira si mucho una 300 baras si si mucho 300 baras pero ya es 300 baras si ya es bastante 300 baras y no vas a hacer nada ajá ah bien ni siquiera tienes que estar aqui en la calle si no y seria bueno tambien asi como tener sillas mesas verdad ya solo aqui mismo es de alquilado ah es de alquilado pues si pero aca mismo ajá los agarran y el patio de una vez lo voy a arreglar mas vas a ver asi cositas esto lo puedes ajá lo puedes dar asi para alquilarlo yo lo alquilaria asi como esta asi como aquel que le llaman jardín colonial de la nueva es bonito y ellos colocan todo si vos pero cobran carito tambien servizos completos ajá mesa, sillas, comida y todo hay mucho vergueo vos si pero cobran bastante mira muchachos mira como salen ustedes ahi tiene su baño ah si tiene baño tiene una mini cocina ahi voy a cocinar pero ni aun a veces la gente ya se trae la comida sola para comer prefiere cocinarla en su casa ya lo vas a encontrar hay personas como vos dijiste que no tienen mucho espacio en su casa mas gracias a dios aqui pues logramos componer entonces cerco mira lo tiramos le pusimos maya todo eso es de maya ahi no entra el ganado bueno el vecino tiene ganado pero ahi no pasa nada no molesta no las vacas no se entran media vez esta cerrada si ahi no pasa nada pero ahi gracias a dios ahi vamos mucha y les digo de que pues realmente uno pues trata la manera de mejorar mas pero ahi no se puede ya si se gasta este es el tour por la casa de colom asi es de nery y yemina por el patio mas que todo ajá por el patio ahí esta su pila mismo ajá ahí esta la pila y todo para lavar y toda la casaca y digo ah donde se vayan allá adentro allá adentro hasta la bregadera para chear el baño y afuera me baño nery afuera no le gusta adentro eso la bregadera a ver ya se acostumbró es un tonel allá en el agua se va allá se mete dentro del tonel la bregadera la bregadera la bregadera muy poca hay agua ah si para la ñala la voy a agarrarse esta de agua se siente bañarse uno ya me acostumbré ah si pero ahi estamos y cuando quieran muchach los bienvenidos y en un dia hay un almuerzo y cuando lo hacemos lo armamos para el cumpleaños el otro año no no aquí si estaría bonito yo digo que ya adornado quedaría más bonito fíjate que me estaba contando un welder anteriormente de que el ayazi iba a venir anteriormente iba a venir a supuestamente a ver si le alquilaba ah si para sus 18 para acá me estaba comentando un welder pero al final no se ni que hizo no 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 ya no lo hizo ya no lo hizo solo un almuerzo le hicieron nada más ah no ni le hicieron almuerzo no le hicieron nada bien creo yo yo creo que si será que no no ah bien el welder le hizo pollo con espagueti no te recuerdas no le cuando fuimos a comer donde ahi y cuando nos invitaron al baby shower del cumple y teniamos que comer de la yazi ah si 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 fue un almuerzo un almuerzo si así estaba contandome el welder que le va a ganas de venir aquí como se llama la patoja de prima de la yazi pero igual no se que hubiera venido pues no hay problema es una cuestión de ella que ella le llevaba ganas aquí y yo me le pasé el espacio muchachas que no todos tenemos la mira yo la ventaja ajá de un espacio grande pero igual fueron y ahora son bienvenidos y quieren hacer algo aqui cuando hay problemas asi mientras se pueda pues se hace ay que bonito esta a mi como me gusta esta si esta bonito asi es entonces este fue el tour que les dimos por nuestro patio verdad no son muchas las cosas que tenemos son poquitos pero esos árboles ya tienen como dos años ah por si alguien ahí interesado en alquilar ah si por si estan interesados en alquilar nuestro patio por si alguien de la aldea por si alguien de la aldea porque los de la aldea son los que vienen si no esta bonito yo de hecho de hecho si se ve que se puede hacer una vistosita asi muy bonita ajá porque es que hacerlo en la casa yo se que no se no se ve bien porque si te das cuenta todos todos nosotros pues los que tenemos asi un lugarcito donde estar la casa esta hecha pues como va quedando con lodo tierra todo tirado no esta nada como quien dice que grama o palmitas o florecitas no hay nada yo pienso que la vista es el monte va o la grama va y los palitos las palmitas ajá todos los palmitas se me dan una buena vista no tengo mal gusto no no a mi realmente me gusta como como esta mas o menos ahi va llevamos mojo chombas si alguno ahi quisiera hacer armarse alguna fiesta asi algun chongueña pues ahorita para para convivios ajá para convivios se alquila mi patio para convivios si mucha ahi voy a llevar si alguien quiere alquilar aqui en mi casa alla es de persona ahi y aqui miramos el patio porque la casa ajá el patio la casa no el patio ahi el patio ahi pues se cocina y todo hay pila y todo ahi hay baño y todo eso ahi asi es baño un buen baile aqui ahi ah un baile ah no solo con que no llueva y ya ah si no mientras no llueva se puede hacer lo que se puede porque la otra vez para diciembre lluvio ajá teniamos las casas afuera y lluvio las entramos es cierto ya habia armado todo bueno entonces vamos a dejar por aca este video bendiciones ahi para todos nos vemos hasta la proxima y